Hace tiempo que quería cantarte esta chacarera En la casa de los Pérez, los Rojas y los Guzmán Y el Papa, el Chango Sur y Palladores del lugar Son costumbre de Solano, guitarras no han de faltar Canción con vino y asado, guitarra, bongo y violín Van llegando los muchachos para la farra seguir Canción con vino y asado, guitarra, bongo y violín Barrio lindo de Solano, qué hermoso es volverte a ver Cuántos recuerdo de niño, gente que me vio crecer Barrio lindo de Solano, qué hermoso es volverte a ver Siempre para el mes de octubre se viste el palco de fiesta El desfile, los bomberos y el cierre con pirotecnia Siempre para el mes de octubre se viste el palco de fiesta En la fiesta de Solano folclore no ha de faltar La familia, los amigos disfrutando del lugar En la fiesta de Solano folclore no ha de faltar De este modo me despido cantando la noche entera A San Francisco Solano yo le doy mi chacarera De este modo me despido cantando la noche entera Barrio lindo de Solano, qué hermoso es volverte a ver Cuántos recuerdo de niño, gente que me vio crecer Barrio lindo de Solano, qué hermoso es volverte a ver